En 2013, el Málaga de Manuel Pellegrini fascinó a Europa con su maravillosa Champions League. Pero a partir de entonces, el equipo que ha ido acompañando en las distintas ediciones a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, es decir, el cuarto clasificado de la Liga, no ha estado a la altura de las expectativas, ni siquiera ha superado la fase de grupos. Y claro, en este momento nos preguntamos, ¿qué está pasando con el cuarto clasificado? Yo ya llevo 16 años como director deportivo en el Sevilla. No digo desde el principio, pero sí, prácticamente en los 12, 13 últimos años, nuestra política, nuestro modelo de negocio, sabemos cuál es. Y es verdad que tenemos que vender jugadores, porque es nuestra manera de entender este modelo y no nos va mal. Para mí, al final, Arroyo, todo esto es una consecuencia de la crisis económica que afecta al fútbol español. Que los presupuestos no están a la altura de otros, ¿no? Porque si te fijas, normalmente el típico cuarto de la Liga, cuando juega la Copa de Europa, suele tener peor plantilla que cuando se clasifica para jugarla. Tienes el ejemplo del Málaga, que perdió a Cazola y a Rondeo en el verano previo. La Real Sociedad perdió a Yarramendi. El Athletic Club perdió a Ander Herrera. El Sevilla perdió a Carlos Baca. Es una constante y ese problema presupuestario que le hace clubes vendedores, digamos que dificulta que consoliden plantillas ganadoras. Sí, eso es cierto, pero yo también me inclino sobre todo por una falta de competitividad. No tanto por la falta de calidad, sino por esa falta de competitividad, por ejemplo, en el sentido de que de un año para otro el cuarto clasificado cambia muchísimo. No siempre se repite el mismo equipo y creo que eso redunda en que no tienen esa costumbre, ese conocimiento de la Champions que al final les da la estructura. Es un argumento irrebatible e importante, sin duda, pero a rollo, luego yo me fijo en la fase de grupos, en los partidos de la fase de grupos, y cuando el cuarto de la liga se mida a un equipo de potencial inferior al suyo, normalmente lo supera en juego. Te diría incluso que con amplitud. ¿Cuál es el problema? Que no transforma las ocasiones. Y tengo que volver al mismo punto. Es un tema de presupuesto. No tienen el dinero que tiene, por ejemplo, el Shak Tardones para comprar a Luis Adriano. Yo ahí relaciono, por ejemplo, el tema de que el equipo español no tenga esa pegada para ganar a los pequeños con que el cuarto clasificado de la liga española, al jugar en una liga tan sumamente competitiva, los tiempos son diferentes. No hay tanto tiempo para preparar los partidos del miércoles porque el fin de semana la exigencia es altísima y creo que es un detalle importante el del tiempo para competir y el de preparar los partidos. La verdad es que sí, ese tiempo siempre se agradece, ¿no? Pero incluso así yo detecto otro problema cuando se miden estos equipos el cuarto de la liga al típico grande de la Premier, de la Serie A, de la Bundesliga y está en la calidad del centro del campo. El Atlético de Madrid tiene a Saúl Icoque y paraliza defensivamente a quien quiera. El Barcelona tiene a Busquetsi e Iniesta y a partir del pase determina el tiempo del encuentro. Y el Real Madrid, ¿qué vamos a decir? Luka Modric, Toni Kroos, Isco Alarcón... Se juega a la velocidad que ellos quieren. Sin embargo, al cuarto de la liga, que suele tener un buen centro del campo, le falta que sea soberbio. Y contra estos rivales monstruosos, normalmente son ellos los que imprimen el ritmo que les interesa, llevan los partidos a las áreas y sufren. Pero también hay un detalle muy importante y es que, si nos fijamos en el cuarto clasificado, que siempre yo creo que hay una fecha muy importante y muy clave de cara a cómo llegan a esos partidos, porque la motivación es diferente y es el tema de agosto, de plantear la temporada desde el primer momento, no tanto como un equipo que a lo mejor ya tiene plaza directa y eso hace que las energías y sobre todo el punto de motivación exacto para llegar a esos partidos sea muy diferente de lo que puede ser otro equipo que ya se ha clasificado. No termino de ver lo que dice Arroyo, no termino de ver que la capacidad competitiva o la falta de ella esté pesando más en contra del cuarto de la liga que la falta de calidad, porque luego cuando van a la Europa League y no se enfrentan a los mejores jugadores del mundo, se pasean, los españoles solo se eliminan entre ellos. Y es que aunque es verdad que jugar en la liga española, digamos, representa alguna limitación competitiva por el tema de que no se compite por ganarla y eso es un déficit, también es verdad que pocas cosas curten más que intentar parar a Cristiano Ronaldo, Messi, Suárez, Neymar o Gareth Bale cuatro veces al año. Sigo teniendo algunas dudas en algunos de los argumentos de Abel, sobre todo el tema de la crisis económica, porque no me parece un factor relevante y relacionado con que el cuarto clasificado de la liga española no pueda sistemáticamente o año tras año pasar la fase de grupos. Pero, por ejemplo, sí he de reconocer que, yendo a la falta de calidad técnica que él argumenta, creo que la falta de pegada es evidente que puede crear problemas, sobre todo a nivel mentalidad, en esa fase de grupos.